Maite, edición número 13 por parte de AFET, en este caso una convocatoria más para la búsqueda del huevo de Pascua y también las colectividades, ¿no? Con comidas típicas. Pues nosotros en esta oportunidad tratamos siempre de tener un diferenciador, no le llamamos colectividades. Nosotros estamos con una Pascua solidaria, como dijiste en este número 13 edición, y lo que hacemos siempre es ahora, dijimos, bueno, la búsqueda del huevito de Pascua por las mesas internacionales de lo que es dulce y salado de varios países, que cada mesa tiene un país con su respectiva bandera, y ahí nosotros entonces suspendemos un poquito el tema de la búsqueda, pero toda esa abundancia de huevos, que esta vez sí me puedo poner muy contenta porque todos han colaborado muchísimo, desde la Cámara de Comercio, que estamos unidos, que ahora con ellos hicimos una alianza estratégica para la galería Paseo de Compras Cielo Abierto, que nace, se está formando, pero creo que este sería un lindo empujoncito para comprometer y decir, vale la pena, que sigamos hermoseando las 500 metros de lo que es Arrayanes, y 500 metros es poquito, sería muy lindo poder ponerlo con aire de fiesta y que realmente tengamos un centrito, que los turistas lo disfruten y no tengamos que desesperarnos por ver a ver dónde se va a romper una pierna, pero realmente el lugar es muy lindo, esos 500 metros los tenemos que decorar, y la intención entonces es, las conejitas van a rotar con las orquestas y el coro que tenemos de la parte esta de Matías Vivot, y también el coro de la Camerata Villa Langostura, ellos van a hacer el aire de fiesta que te comentaba, girando en óvalo en esta parte así de las tres cuadras de la avenida Arrayanes, y esas conejitas van a ir repartiendo a los turistas que salen y que entran, los huevitos de Pascua y a todos los niños que antes recogían en el escondite, ahora para que no se peleen y por este año le doy a sueto porque el año que viene volvemos a tener la misma modalidad, lo que vamos a hacer entonces es, las conejitas con bastantes canastas como ves allí, las tenemos listas para ellas ir repartiendo, y la rosca gigante este año va a ser como siempre o mejor, vamos superando la marca, y tengo que agradecer a todas las paladerías, confiterías que hay aquí, que son como siete u ocho, y todas están encantadas de colaborar con su porción, que ya la tenemos establecida en un molde, y eso decimos, bueno, ¿cómo llegamos a los cuatro metros setenta de circunferencia basados en esta mesa? y teniendo la posibilidad entonces de que cada porción tiene una medida para que coincida y formemos la rosca gigante. La idea entonces es, desde las once y media, el próximo domingo, que van a estar las mesas, comentaba lo de la camerata, el coro, las conejitas, para el tema de repartir los huevos, esto es lo que hay que destacar, las actividades que comienzan el mismo domingo. Que no estamos perdiendo la sintonía de la búsqueda, porque fue con lo que yo comencé, y es una idea que, bueno, a mí se me ocurrió, es muy española, muy alemana, y eso la fundamenté yo aquí, y la vamos a seguir teniendo. Ahora, si alguien quiere, de alguna institución, ayudarnos y decir, Maite, podemos agregarnos, pero bendito sea, yo encantada, porque tantos años en solitario, que ahora venga la cámara y me dice, Maite, queremos colaborar contigo, y que venga la Secretaría de Turismo y dice, Maite, sabes que siempre tienes nuestro apoyo, y este año hay bastante cantidad de huevos que nosotros también vamos a dar, para que tengamos abundancia y no que los niños se queden sin nada. Toda la comunidad colaborando con este proyecto, con una nueva edición, como para que, no solamente los turistas, sino que muchos chicos también están esperando ese día, como para tener su huevo de paz. Es que están entusiasmados, porque dice, este año se va a hacer, le digo, sí, pero en canastitas. Lo cual entonces, este año, con las mesas internacionales, dejamos entonces el tema de la búsqueda por este año, y después, bueno, si nos vamos integrando, pues vamos abriendo el abanico de posibilidades que es el turismo. Y quiero agradecer nuevamente a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Hoteles, que estuvo formidable, que también me acaban de avisar que hay una muy buena cantidad de huevos, a la gente también de la Secretaría de Turismo, y creo que todos pusieron su granito de arena, y yo estaría encantada que los del otro lado del río se sientan unidos a nosotros, y yo creo que no va a ser de otra manera, porque me encanta multiplicar, ya no sumar, multiplicar, y realmente las divisiones, nunca, ni cuando estudiaba me gustaba la división, siempre me encantó multiplicar y sumar. Gracias.